Con nosotros, nadie queda mal, duélale a quien le tenga que doler. Tratándome así, con tanto temor y censura. Llego a creer que dudas, que no estás segura. De mí, me enamora. Hoy he decidido, que te tengo que olvidar. Que no puedo más seguir viviendo así. Que debemos de dejarlo todo aquí. Es mejor que cojas por tu lado y yo por el mío. Está mixeando, DJ Jeremy. Quisiera contar esta noche contigo. Quiero que me escuche, sin ningún reproche. No dudas. Te quiero por todas las cosas que has dado a mi vida. Te quiero porque eres mi amante y también mi amiga. En conjunto con... En conjunto con... DJ Rubi Leal. Indestructible. Ah, solo. Buscando una nueva esperanza por volverte a ver. De noche me paso pensando sin saber qué hacer. Buscando tal vez una excusa para dialogar. Para decirte que en verdad no te he dejado de amar. A mi familia, a mis amigos le puedo fingir. Y pueden pensar que en verdad que a ti ya me olvidé. Pero dentro, dentro, muy dentro, muy dentro, muy dentro de mí. Hay algo que dice que no y no me deja mentir. No te he dejado de amar, no te he dejado de amar. Ni la distancia ni el tiempo me ayudan para poderte olvidar. No te he dejado de amar, no te he dejado de amar. Quisiera hallar una luz, un camino para poderte encontrar. No te he dejado de amar, no te he dejado de amar. Es un dolor que se clave en el pecho y no se puede borrar. Es algo sensacional, es como un frío interior. Que me sube de los pies a la cabeza y me llega al corazón. Mezclas, sincronizadas, DJ Jeremy, DJ Rudy Leal. En las tardes, cuando se despide el sol, te recuerdo en mi mundo de ilusión. Aún me cuesta aceptar la realidad, que te has ido y no volverás. DJ Jeremy. En las noches, cuando duerme la ciudad, se me escapa el alma y te sale a buscar. La luna me acompaña en mi nostalgia, porque me haces falta y no te puedo hallar. No es igual sin ti, soy un barco desolado a la deriva. Que no sabe a dónde ir, que nos traga en un abismo sin tu amor. DJ Jeremy. Ha llegado el momento de amar, sé muy bien que no puedo escapar. Me salí de masivas, ni debo hacerte esperar. Como asalto ha llegado la hora, y no quiero inventar más demoras. Preciso conversar antes de empezar. Yo fui al estadio del amor, nunca gané un juego. A veces para amar, hay que confiar primero. Si no amo, no creo, no siento, yo sé que en el amor estoy muerto. Desafíame, hazme sentir que puedo. Me olvidé de amar, te juro que no me acuerdo. Si ayer alguien amé, fue en sueños. Desafíame, devuélveme la vida. Quiero recuperar toda la fe perdida. Tus manos curarán mi herida. Desafíame, quiero empezar de nuevo. Quiero creer que tú eres mi amor primero. Serán tus manos alas en mi vuelo. Desafíame. Tanta sensibilidad, como la que tienes tú. Es como el arte de amar, en su máxima expresión. Vino por Dios, emociones que palpitan en tu ser amor. DJ Rudy Leal. Amar es el arte de inventar, cada día un reto más. Es la entrega sin pedir. Es construir sobre loca la amistad. Amar. Amar, junto al filo del dolor. Es casarse sin temor. Como dos ojos reír. Y así sentirnos en los brazos del amor. Meme Smith. Meme Smith. Tu página literatura. Me gusta esa mujer, pero es ajena. No sé qué voy a hacer con esa pena. Si no puedo evitar que quiera verla. Es tan bonita, es toda belleza. No puedo concentrarme en lo que hago. Y parece que se ha dado cuenta. Que la miro de pieza a cabeza. Porque me corresponde con sonrisas tiernas. Dij. 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 Dos. Dij. Que. Dos. Dos. Cuarto, hace una cosaguyente. Dos. 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 Oh, quédate para pensar y meditar, aún tienes tiempo Pero si cruzas esa puerta te lo advierto Que voy a echarte de mi alma a cualquier preso Voy a enterrarte bajo un muro de silencio No te detengo, puedes estar completamente bien segura Que con los años el dolor también se cura Y habré ganado con tu adiós para mi alma La condición de superarlo por la calma No te detengo, te olvidaré, te extrañaré de mis amigos No negaré que si te vas, mucho lo siento Yo cerraré toda esperanza tu regreso No te olvidaré, aunque me quede a fuego lento No te olvidaré, aunque me quede a fuego lento Es necesario que te implore Es necesario que te ruego Aunque el hogar no sea de hombres Yo necesito que te quedes Es necesario que me creas Indispensable Que no entiendas Aunque lo nuestro es un secreto No significa que miento Debes saber que me amarga También no poder confesar que te quiero Sabes mujer que me duele Que lloro, que sufro tu ausencia en silencio Debes confiar que lo nuestro al final Dejará de ser solo un misterio Es necesario que creas Es necesario que creas en mi Que no dudes amor Te lo ruego, te lo ruego Dame tiempo Dame tiempo para poder demostrarte Que eres de mi vida lo más importante Dame tiempo y pronto te verán conmigo Sin fingir que somos solamente amigos Dame, dame tiempo Dices que vives como en una celda bien tomada Que junto a él tus fantasías son juntadas Y te han negado hasta el derecho de sentir Dices que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir viejos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú Nunca te quedas Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Después de a todo, cada porro de tu piel Volvís con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión A aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Nunca te quedas DJ Jeremia Poco a poco Nuestro amor se está alejando Sin compasión A los sufrimientos Que pueden adueñarse De ti De ti Y de mí Tu sonrisa No es la misma De ayer En tus ojos veo La diferencia La falsedad De tus caricias Mi corazón Mi corazón No me interesa ¿Cómo pretendes olvidar aquellos momentos Que compartimos con amor y sin fronteras? Sé que no puedo continuar Solo sin ti Si no das tu mano Con amor Se moriría La fe que tengo corazón En el alma mía Sé que no puedo continuar Solo sin ti Mujer Mujer De veintiséis años Ha madurado tu cuerpo DJ Rudy Leal Y es tu afán grande en la vida DJ Jeremia Buscar esposo perfecto Tienes un novio arquitecto Y te dice tu intelecto Y aunque no te llene el alma Sabrá ponerte en tu puesto Música para saborear Música para saborear Como pantera Me quieres robar mi presa No me interesa Que te guste lo que a mi me gusta Tu ten cuidado Mucho cuidado Oh Amigo de que Si cuando llega ella te transforma Un saludarla ya no te conformas Es que tu quieres apartarla de mi Amigo de que Sé que no entiendes por que esta conmigo Que soy su vida y que soy su abrigo Y nada puede separarla de mi Búscate a otra Que bien bonita soy por todas partes No tengo culpa de que a ti te falte Lo que me sobra para hacerse en ti Civilizado En tu estatus yo no quiero problemas Pero si sigues protejando a mi nena Yo no respondo amigo de que Amigo de que No traten No traten No traten de llegar a nuestros niveles Eso sería para ustedes Un acto suicida Búscate a otra Que bien bonita soy por todas partes No tengo culpa de que a ti te falte Lo que me sobra para hacerse en ti Civilizado En tu estatus yo no quiero problemas Pero si sigues protejando a mi nena Yo no respondo amigo de que Amiga Amiga Esa noche hacía frío y yo estaba perdido Me sentía triste y decidí Buscar amigos Tomar algunas copas Y vine a hablar contigo Amiga Ya Tú bien sabes Lo importante que irá Esca tocando mi vida La perdí como perdiste tú Tien querías Y vine a desahogarme Ahogarme contigo amiga mía Una copa me diste y brindamos Y juramos los dos olvidarnos No dejes tu ver y me meto otra vez Con el vino el dolor se fue ahogando De repente te estaba abrazando No sé cómo hasta el suelo llegamos Te empecé a desnudar y empezamos a amar Como locos los dos me enredamos a mi mar Amiga DJ Jerez Alimentame De carizos, de abrazos, de latidos Alimentame De tu rujo, de tu amor, de ti misma Alimentame De tu lecho, del calor, de tus sentidos Alimentame Alimentame Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Te quiero llevar en mis labios, te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Y quemes en todo momento Y quemes en todo momento Y quemes en todo momento Tal vez te vi Quederte más DJ Rudy Leal Preocuparme por ti DJ Jeremy Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Tal vez te vi Portarme bien Ser un poco mejor Cero aventura Cero aventura Cero mujeres Hubiera sido Mejor Y ahora Ahora Yo Paso la noche Pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Y ahora Yo Paso la noche Pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Sin tu amor Tal vez te olvides de mi Tal vez me olvide de ti Pero esta vez afegí Que no se debe mentir No, no De una promesa vivir Hoy ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento Voy tropezando en un escalón Y es que no queda nada Entre tú y yo Si estoy llorando Es que te extraño en el corazón Y es que a tu lado Aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar DJ Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que pedí DJ Rudy Leal No te marchas Y que No pienso discutirte No, no sabes y no sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estar segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozca esa sonrisa En definitiva Un sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio No ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo duro Aunque esta vez Agachas La mirada Te pides que sigamos Siendo amigos Cuando me gusta de aquel Maldita sea A un amigo no perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Y sincintos naturales Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis mamás Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el culo Para sentirme Un poquito más seguro Si no quieres Ni decir Que he fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado Cuando tú dices Lo cierto No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos DJ Rudy Leal DJ Jeremy Conquistando con buenas mezclas A la luz encendida Quiero mirarte desnuda Ahora no hay ninguna prisa Y te amaré De punta a punta Palmo a palmo Beso a beso Así como imaginaba Solo los dos en silencio Enredados en la cama Habría soñado tanto Este precioso momento Pero este es lo máximo Estoy entrando en tu cuerpo Siento tu pecho agitado Y tu vientre como el fuego Nosotros estamos temblando De pasión y delirio De amor y deseos Abrázame Abrázame Apriétame Acaríciame Y bésame Que se que la encundida es tu piel Y mi piel Quiero amarte una vez Y otra vez Y otra vez Abrázame Apriétame Acaríciame Y bésame Y bésame Que del mar de tu cuerpo Yo quiero beber Hasta la última gota De amor y placer Botegón Con Juan 85 El fin de las rumbas Nuestro trabajo Es con placer al público Más exigente Memes Mix Tu página mini tequera Es con placer al público Ah